Contigo Querétaro es orgullo, Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador, Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡Suscríbete al canal! De la Secretaría de la Defensa en Tuxla, para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rey de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. He hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con la CENTE creo que en 8 o en 10 ocasiones me he reunido con ellos. Pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas. Entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia. Pero decidí no hacerlo. Y es como una protesta de mi parte. Para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido mejor dicho. Porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre. Pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio. No se les maltrata. La mal llamada reforma educativa no es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado en la basificación de maestros. Como nunca se están apoyando a estudiantes con becas, 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes. Como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento. En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación. Si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos. Y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado. Entonces, les estamos ofreciendo diálogo que los atienda la secretaria de Educación, que es a la que le corresponde ver este asunto. Pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema y si no, no nos dejan pasar. Pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario. Si me permiten continuar mi gira, vamos a estar más tarde en San Cristóbal. Porque vamos a hacer una evaluación de lo que se ha realizado para beneficio de damnificados del temblor que todavía están pendientes. Vamos a estar en el templo, en la catedral de Santo Domingo, en San Cristóbal, que quedó afectada por el temblor y se está rehabilitando. Vamos a inaugurar un plantel de la Guardia Nacional en San Cristóbal. Y luego voy a Comitán, porque mañana se conmemoran 200 años de que el ayuntamiento de Comitán declaró su independencia con relación a España y se adhirió al movimiento de las tres garantías encabezado por Iturbide. Es el primer paso de Chiapas que pertenecía a Guatemala para incorporarse a México. Lo dieron los comitecos. Comitán es un municipio, es un lugar histórico, porque también de Comitán era ese mártir de la democracia, don Belisario Domínguez. Entonces, vamos a estar ahí y luego de estar en Comitán, mañana en la mañana, nos vamos hacia la frontera, vamos a estar en Motocintla y luego en Huistla y vamos a dormir en Tapachula y el domingo tenemos reunión en Tapachula y ya por la tarde regreso a la Ciudad de México. Pero miren las cosas que suceden. Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, y sobre todo la no violencia. Decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Un abrazo afectuoso a todos. Un abrazo afectuoso a todos. Un abrazo afectuoso a todos. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. En Guimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos. Locales comerciales. Casa club. Servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar. Con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro. En Guimilpan. En Guimilpan. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no quiero bagels, pero se los daré a alguien encantado. Sí, claro. Maravilloso. No hacemos nada legal. Si hubiera una ley que lo prohibiera, pero no existe ninguna ley que prohíba recoger comida de la basura. Las tiendas no reparten comida gratis. El propósito de cualquier tienda es ganar dinero. Nadie avisa 20 minutos antes del cierre de la tienda en plan... ¡Atención, clientes! La comida que ven ahora mismo, muy pronto, en 20 minutos, acabará en la acera. Así que no se molesten en comprarla, pronto la tendrán gratis. De modo que la razón de que a las tiendas o a la dirección de las tiendas, a los que trabajan en ellas, no les haga gracia ver cómo la gente aprovecha la comida en buen estado que tiran, es porque puede ser una amenaza para su negocio. Rescatamos comida. No es que escarbemos en la basura, rescatamos recursos que aún están bien. Doy clases de inglés como segunda lengua en varios centros de enseñanza de la ciudad, la Guardia College, World of Manhattan College y la Universidad Pace. Tengo dinero para comprar cosas, no es que me muera de hambre, pero me preocupa el medioambiente. Mi hijo tiene 12 años y me da vergüenza pensar qué mundo le vamos a dejar. Sé que mi actitud en ese sentido no cambiará nada, pero si mucha gente hiciera lo mismo, habría menos basura. Y no solo me como la comida que encuentro, sino que también reciclo el envase y hago abono de la comida que queda. Sí, no es gran cosa, pero si 7.000 millones de personas pusieran su granito de arena, la situación podría cambiar mucho. Tenemos un problema muy grave con los residuos alimenticios. Creo que mucha gente ni siquiera es consciente de su magnitud. Casi una quinta parte de las tierras de cultivo en Estados Unidos y unos 15 billones de litros de agua se usan en cultivar comida que nadie come porque no genera ganancias. Los capitalistas que solo buscan el beneficio deciden que esa comida no se puede vender y por lo tanto no se puede comer. Casi un 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tienen que ver con los residuos alimenticios. Eso no es sostenible. La base del movimiento frigano es vivir una vida más sostenible, al margen del sistema de valores del capitalismo liberal. Y teniendo en cuenta la escala del problema, es preciso hacer algo al respecto. Se desperdicia en cada eslabón de la cadena de producción de alimentos, empezando por las plantaciones en las que se cosechan. Nos guiamos por unos estándares perfeccionistas. Por ejemplo, si entra en un supermercado estadounidense, verá que los kiwis son siempre más o menos del tamaño de un huevo de gallina y que tienen una forma ideal. Y lo mismo con el tamaño de los mangos, de las papayas, de las manzanas, hasta de las patatas. Todos sabemos que en estas cosas puede haber grandes variaciones. Eso significa que ya en las plantaciones, en esa etapa, todo lo demás se desecha. Luego la siguiente etapa es el envasado y el transporte. Una parte de la comida se desecha durante el envasado. Y finalmente, en el supermercado, si el producto aparece un poco arañado, si tiene una pequeña bolladura o marca, se desecha. Toda esa idea de perfección parece algo positivo. De hecho, de eso va la publicidad, de tener la casa perfecta, las vacaciones perfectas, el coche perfecto, el sofá perfecto, los muebles perfectos. Todo tiene que ser perfecto, pero el precio que pagamos por esa perfección es la destrucción de nuestro planeta a pasos agigantados. Y eso no tiene nada de perfecto. Todas estas patatas, jalapeños, cebollas, todo viene de contenedores de basura. Sí, hablo abiertamente sobre mi friganismo con mi familia y amigos. No lo oculto a nadie, no me avergüenza. A algunos les parece raro, a otros les causa rechazo. Me refiero, por ejemplo, a mi hermana. Cuando le dije que me dedico a rescatar comida, me pregunto, ¿qué comida? Y yo, la que se desecha. ¿Rebuscas en la basura? Y yo, bueno, es una de las formas. Y ella, ¿en contenedores de basura? Pues sí. Hay comida adentro. ¿Qué hay? No sé, patatas fritas. Sí, aquí puede haber algo interesante. Sí. Me gusta. Parece grano. Serán cereales, imagino. ¿Sabes qué? Es un paquete entero de cereales. Se puede aprovechar una o dos cosas, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Machá de huevo? ¿Machá de chocolate negro? Sí. Hay que hablar abiertamente de ello. Si lo ocultamos o nos avergonzamos de ello, estamos potenciando la opinión de los que creen que es algo vergonzoso. Si uno trata de disimularlo diciendo, bueno, sí, a veces miro en los contenedores. No. Hay que decir directamente, buscamos comida en las bolsas de basura porque allí hay comida en buen estado. Entonces, puede que pregunten, ¿y por qué hay comida en buen estado en la basura? Ajá, ahora te lo explico. Por este sistema derrochador en el que vivimos. Y es una oportunidad de tener una charla valiente y sincera sobre el tema. Las tiendas en nuestro país están repletas de productos y no quieren que se les agote nunca nada. Que la gente tenga la agradable sensación de que pueden comprar todo lo que les apetezca. Y esto es su efecto secundario. Desperdiciamos comida en buen estado. Esto ni siquiera está cadocado. Será que ya les ha llegado la nueva partida. Aquí pone, Hay alimentos que siguen en buen estado años después de su fecha de caducidad teórica. Me refiero a las conservas. En este armario generalmente tengo conservas. Si declaran otro confinamiento, estaré bien. Pasta, no sé por qué la tiran. Ayer encontré mango deshidratado. Sin abrir. No veo la fecha de caducidad. Esto se conserva una eternidad. 28 de septiembre del 2021. No sé por qué han tirado este paquete, aún le quedan 5 meses. Doy clases de inglés como lengua extranjera. Todos mis estudiantes son inmigrantes. Es decir, tengo la oportunidad única de ser un embajador de la cultura estadounidense. Por eso les hablo de cosas que a lo mejor no aprenderían de otro profesor. A algunos les da asco, pero los hay que me preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Dónde? ¿Dónde se puede ir? Y yo les digo, den una vuelta por su comunidad. Si ven un contenedor de basura, miren dentro. Nunca se sabe lo que puede haber. En Nueva York, la basura no se recoge de la misma manera que en la mayor parte del resto del país. Sobre todo en Manhattan. No hay estacionamientos traseros donde depositar la basura. Normalmente, los supermercados, panaderías y tiendas ponen su basura en sacos y los dejan por la noche en la acera. Creo que hay fríganos que recogen mucha más comida de la que quieren. Lo hacen por el instinto o la propensión a evitar que la comida se eche a perder. La recoges solo para que no esté tirada en la basura. Porque en unos 20 o 30 minutos vendrá un camión y todo eso acabará tirado en un vertedero. Darlene me ha ofrecido parte de la comida que tiene en su nevera. Esta es la foto que me envió. ¡Madre mía! Lo que te gusta. Sí. De hecho, tengo más. Sí. Este es el botín de hoy. Hay arándanos negros. No sabía si te gustan más las uvas verdes o negras, por eso traje ambas. Calabacín, manzanas perfectas, una manzana verde enorme y fresas. ¡Fantástico! ¿Recuerdas la noche pasada cuando íbamos a casa y encontré una caja de fresas? Exacto. Por eso no te dije que quiero estas. Me sentía una codiciosa. No, tengo suficiente. Las tomaré porque son buenas para hacer batidos. Genial. Tengo una caja más de arándanos si quieres. ¡Perfecto! Les recomendaría a todos dedicarse a esto, porque hay mucha más comida y otras cosas de las que podría consumir yo. Gracias, corazón. Normalmente no me llevo más productos de los que necesito. Eso, claro, si no visito a mi amiga Janet. Si voy a verla, puedo tomar algo más, pero no quiero traerme a casa cosas que sé que se van a poner malas porque no puedo comer tanto. Me mudé aquí en mayo pasado, en medio de la pandemia. Todo estaba cerrado y no tenía ganas de ir de compras. Si compraba algo, eran cosas baratas. Gasté todo el dinero que tenía en la vivienda, pero logré amueblarla bien con cosas que me salieron gratis. Esto lo encontré en la calle. Esto también. Este armario pesa media tonelada. Es bonito. No tengo nada que meterle, pero tiene muchos cajones y estantes. Todo lo que hay aquí lo encontré en diferentes lugares. Si mañana empieza una guerra o algo así, aquí tengo todo tipo de vendas y medicamentos. Un tensiómetro. Este es mi botiquín. Guardo cosas como pasta de dientes que creo que tengo para años. Si alguna vez necesito magnesio o probióticos para el colon, los tengo. O los doy si alguien los necesita. Recojo de todo y trato de deshacerme de lo que no me hace falta. Se me da bien deshacerme de cosas. Uno de mis objetivos es no acumular demasiado. Les contaré una historia triste y divertida a la vez. Encontré dos cajas de 5.000 grapas cada una. Me di cuenta de que nunca más compraría grapas. Tengo para toda la vida. En Internet hay muchas páginas web donde encontrar cosas. En Facebook hay grupos que se llaman No compres nada. Son pequeños, de carácter local. Por ejemplo, alguien tiene hijos. Los niños crecen y la gente regala lo que ya no necesita. Por ejemplo, un portabebés. Todo menos el bebé. Un gorro de invierno. Alguien publica un anuncio y escribe, quiero deshacerme de esto. Otros dicen, ¿alguien tiene esto? Y se ponen en contacto. Por ejemplo, una mujer busca un extractor de leche. Y esta persona lo tiene. Van a encontrarse. A uno le robaron la bicicleta y pregunta si alguien tiene una de sobra. Otro tiene pollo que no necesita. Una mujer vino hace unos minutos y se llevó bálsamo labial, mascarillas y otras cosas que había recogido. Ahora le sirven a alguien. No se han desperdiciado. No se han desperdiciado. Qué gracioso. Ayer alguien nos dejó algo de amor. Bienvenidos a nuestra tienda gratuita. Llevamos una semana justo abiertos. Antes aquí solo había esta madera contrachapada, este grafiti y un montón de basura. Bolsas de plástico que vuelan por la ciudad y se quedan pegadas. Colillas y botellas. Había gente me rodeando. Estaba que era un dolor verlo. Atraía de todo y todo malo. Entonces nos dijimos, vamos a aprovecharlo en beneficio de la comunidad. Encontré muchas cosas interesantes en la basura. Por ejemplo, este precioso letrero negro, listo para acabar en el vertedero. Y estas estanterías, todo lo encontramos en la basura, en la calle, aquí mismo, en el barrio de Hell's Kitchen. Aquí se hacen trueques con todo. No solo objetos, sino también trueque de habilidades, recursos. En este barrio se reciclan muchas cosas. La gente compra cosas sofisticadas para sus apartamentos y cuando se van de la ciudad, a menudo esas cosas acaban en la basura. Alguien se ha llevado la estantería que había aquí. Hemos perdido algo, pero conseguiremos más. ¡De eso estaba hablando! ¡Fantástico! Justo lo que necesitamos. Me encanta. Me gustaron las fotos del grupo y ver cómo rotan los artículos. Es increíble cómo rotan los artículos. Alguien vio una regla T que teníamos y escribió, ¡Cómo no se la ha llevado nadie! A veces ponemos fotos en nuestro grupo, no compres nada. ¿Este? Sí. Bien, vamos al cole. ¡Que tengan buen día! Es una especie de proyecto piloto para la comunidad, para los funcionarios electos y para los propietarios de edificios, para que vean que cuando la gente de la comunidad se une, todo está más limpio y ordenado. Déjenos más espacio, déjennos más espacio. Ahora hay muchas cosas que la gente desecha y que otras personas realmente necesitan. De hecho, no necesitamos comprar nada. No necesitamos comprar cosas nuevas. Ya tenemos todo lo que necesitamos y la gente podría compartir mucho más. Solo necesitamos dónde hacerlo. ¿Qué se lleva? ¡Me llevo! ¡Madre mía! ¡Una fuente! ¡Qué bueno! ¡Nos vemos! ¡Pasa un buen día! Nos dirigimos al evento Free Cycle in Forest Hills, en el distrito de Queens. He venido con varias cosas que he ido acumulando durante los últimos, qué sé yo, años, meses, días. Según sé, es una feria nueva en la que la gente intercambia cosas. Pueden dejar cosas o llevárselas gratis. Me viene muy bien porque siempre estoy buscando el modo de deshacerme de cosas. Esto estaba en el cubo de basura de una tienda porque la Navidad se había terminado. Un artículo en perfecto estado tirado a la basura. En nuestra sociedad, las leyes fiscales sin duda benefician a la gente rica. Por eso les conviene tirar las cosas o destruirlas en vez de dárselas a quien las pueda usar, porque en ese caso no las comprará. La esencia de esta filosofía es reducir la cantidad de basura, que aquello que de otro modo se convertiría en basura no lo acabe siendo y que en vez de eso se use trascendiendo el mercado capitalista tradicional. No hay intercambio de dinero. Solo intentamos que unas personas usen las cosas que otras ya no usan o que han decidido no usar. Le estoy enseñando a Mark el regalo que le he traído. Lo encontré en la calle hace poco. ¡Qué bonita! Esta semana. Increíble. Alucinante. Es una pasada. Sí. Aparte de que le faltan cuerdas, hay que cambiarle esta pieza. Ah, sí, ya veo. En el mástil. Se llama... Cejuela. Sí, la cejuela. Habrá que repararla. Sí. O cambiarla. Sí. No debemos pensar que es un problema solamente de los países del sur global o del tercer mundo. Está pasando aquí, en nuestra casa. Cuando la gente piensa en los problemas de falta de alimentos o hambre, se imaginan campañas en televisión de recolecta de dinero para alimentar a los niños de África, por ejemplo. Pero la gente pasa hambre aquí, en Estados Unidos, en nuestras calles, en nuestra comunidad. Hay gente pasando hambre y muriendo en las calles ahora mismo. No es un problema de allá lejos. Es un problema con el que los estadounidenses estamos estrechamente vinculados porque está pasando a nuestro alrededor, en nuestras propias comunidades. Tenemos los recursos necesarios para hacer algo aquí, en nuestras comunidades. Cualquier tienda local tira a la semana decenas y decenas de kilos de comida, quizás cientos, y se puede recoger y usarla para alimentar a la gente de la comunidad. Tenemos las herramientas para encontrar una solución a este problema a nivel local y es imprescindible que lo hagamos. No es necesario que todo el mundo hurgue en los contenedores para conseguir comida gratis. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¿Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? El cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro. Todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. ¡Vacunate y no bajes la guardia! Secretaría de Salud. Tierra Noble, Juriquilla. El desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro. Y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble, Juriquilla. Y me parece maravilloso que, sobre todo durante la pandemia, hubiese tanta preocupación por la gente que había perdido el trabajo. No podía pagar el alquiler y se quedó sin recursos. Nosotros lo repartimos. Ahora te damos uno. Ahora te lo damos. Esta es la panadería Erin McKenna. Cada domingo nos dan algunas cosas que están verdaderamente buenas. Suelen ser cosas que les sobran del día anterior. Algunas veces incluso nos añaden comida fresca. La gente del parque se vuelve loca por esta comida. Todo es vegano, sin gluten y creo que también sin frutos secos. Lo puede comer cualquiera, a menos que quiera reducir su consumo de azúcar. En resumidas cuentas, apenas tiramos nada. Nos gusta donar cosas. Se las damos a los vecinos y amigos. Conozco bien la zona y sé dónde están los sin techo. A veces voy y les doy comida. Aquí no desperdiciamos nada. Tratamos de aprovechar todo lo que hacemos. Tirar comida es horrible en general, pero creo que lo es especialmente en Nueva York, donde hay tanta gente cerca que la necesita. Creo que si otras panaderías tiran la comida en vez de donarla es por pereza. He trabajado en un par de ellas y en vez de donar productos, los tiraban. De lo contrario, perdían dinero. Pero lo pierdan igualmente si los tiran. Es mejor dárselos a alguien que los necesita. Ponla aquí. Deje que les sirva algo de sopa. Me llamo Sam Agnew. Soy voluntario de Food Not Bombs, del Bajo Manhattan. Ahora estamos en el parque Tompkins Square, que es donde servimos comida los domingos a las 4 y media. Es comida que se tiraría de todas formas en las tiendas y que nosotros recogemos. Es comida vegana. La recogemos, la cocinamos todos los domingos y la servimos en el parque gratis a la gente que pasa hambre como forma de mitigar el desperdicio de comida y alimentar a los que pasan hambre. Y también para crear una conciencia de solidaridad y resiliencia en nuestra comunidad. Aquí tenemos varios alimentos veganos. Aguacates, pimientos, tomates, algo de fruta, plátanos. En algunas de estas bolsas hay pan. Aquí tenemos bollos de pasas con canela. Todo depende de lo que se nos dona cada semana. A veces recibimos 10 cajas de comida, a veces solo una o dos. Y ninguno de esos alimentos se ha tirado a la basura. Son todo donaciones de las tiendas. Alimentos que no se venden, pero que tampoco se tiran a la basura. Y luego se los damos a quien los quiera. Yo nunca jamás he necesitado comida. Pero por culpa de la COVID y por mi perro me asusté mucho. Así que empezamos a ir a donde reparten comida solo para participar y ver lo que se ofrece. Y todo lo que no me como se lo doy a otras personas del barrio. Estoy jubilada, no hay trabajo, son tiempos aterradores. Y la gente tiene mucho miedo. Todo el mundo en la ciudad tiene mucho miedo. Porque la ciudad se ha quedado vacía y nadie sabe qué se prevé hacer. Yo diría que la mayoría de la gente que viene por aquí es la misma que frecuenta el parque. Viven en el barrio. En su gran mayoría tienen ingresos estables o son discapacitados, o están en paro, o tienen cupones de alimentos y no tienen mucho presupuesto para la comida. Hay muchos otros lugares donde reparten comida gratis para la gente del barrio. Uno de ellos está dirigido por el gobierno, el otro es de una iglesia cercana, pero en la mayoría de ellos tienes que demostrar que pasas por apuros económicos. Tienes que demostrar de alguna manera que necesitas ayuda. En Food Not Bums servimos comidas absolutamente a cualquiera, sin importar si lo va bien o no. De lo que se trata es de redirigir el consumo de alimentos. Cualquier cantidad de comida que se les sirve es comida que no tienen que comprar en una tienda de alimentación. Así no consumen ni alimentan el mercado creando aún más residuos. Esta es la nevera comunitaria en la que ponemos lo que nos sobra después de servir la comida. Ponemos todo lo que nos sobra en esta nevera. Es comida gratis. Cualquiera puede venir y llevársela, cualquiera puede venir y dejar comida también. A esta en particular se le da mucho uso. Lo compruebo cada pocos días. Si vienes a eso de las 2 de la madrugada y ves que aún queda algo dentro, por la mañana ya no quedará nada. Esta nevera alimenta a mucha gente del barrio. Siempre ponemos lo que nos sobra en la nevera. Principalmente durante la pandemia, creo que sobre todo el verano pasado, se empezaron a instalar de forma muy activa neveras con comida gratuita por toda la ciudad. Así que en muchos barrios de la ciudad de Nueva York hay neveras que cualquiera puede abrir y llevarse comida. Sí, es un buen ejemplo práctico de ayuda mutua. Quería agregar algo. Es una muy, muy buena obra que la gente deposite comida en la nevera. Porque hay muchas personas sin techo por aquí y creo que aprecian lo que se hace en este barrio. Yo vivo ahí, me llamo Robert. Yo también traigo alimentos para que la gente pueda tener algo que comer en estos tiempos tan duros. Hay que prestar mucha atención a lo que pasa durante la pandemia. Mucha gente no tiene dinero para ir de compras, para alimentar bien a sus hijos. Tiene padres ancianos o lo que sea. Pero es realmente algo maravilloso que la gente traiga comida. Es como un regalo del cielo. No se puede describir de otra forma. No sé si queda otra bolsa de baggers en condiciones. Sí, hay una bolsa limpia para ti. Hace poco leí en las noticias, por encima porque estaba ocupado con el trabajo, que Francia ha aprobado recientemente una ley que prohíbe a las tiendas tirar comida. Así que ahora tienen que repartir la comida que todavía es comestible. Pero aquí, cuando los alimentos están a punto de caducar, se tiran a la basura. Sería maravilloso mirar en el contenedor y no ver nada. Sería increíble, pero no creo que suceda. No pretendo que todo el mundo se ponga a rebuscar en la basura. Intento cambiar nuestra forma de gestionar la economía y tratar la comida. No deberían pasar estas cosas. Nadie debería tener que hurgar en la basura. No debería ser la comida. No debería tener que llegar. No debería tener que acquisir la dinamática. No debería tener que esperar. No debería tener que roar. Gracias por ver el video. 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 Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice que no me iba a dar cuenta. Voy a llamar a la policía. Estás loca, compre... Es mejor que no lo hagas rápido. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora, vas a darnos el dinero. ¿Darnos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tierra noble, curquilla. El desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro. Y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble, curquilla. En SM Radio estamos preparando algo muy especial para ti. No te lo pierdas, va a estar Jardar Fernández. Y Carla Garfias. Así que acompáñanos. Porque juntos... Somos más al despertar. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Oye, mamá, la policía. Estás loca, compre... Es mejor que no lo hagas rápido. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? El cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Muy buenos días, bienvenidos a La Desmañanera. Hola, te saludo, Adri, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También, Adri, contenta de que estés aquí. Bueno, pero... Gracias. Pero ya estamos aquí. En unos momentos más está con nosotros Cristian Castillo. Pero ya es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes y hay que disfrutar el fin de semana. Así es. Y bueno, mientras el día transcurre, vamos a comenzar con la información y vamos a ver cuáles son los cambios que hubo en gobernación. Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado. Y por eso la propusimos, para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, secretaria de Gobernación. Y me ha ayudado mucho, 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 mucho. La estimo, ha sido leal, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. Y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho y va a estar como senadora. Bueno, qué puedo decir sobre su trayectoria pública es de lo mejor que puede haber. Una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita, Adán, venir a ayudarte para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación. Es para mí muy satisfactorio poder hacer este anuncio. ¿Cómo veis? Bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Ahí en esa secretaría aprendí mucho. Fueron tiempos intensos porque así también es la gran transformación. Que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor presidente, estoy comprometida. Y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México. De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que dispositó en mi persona para ser titular de esta secretaría. Y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno, de justicia social y haber trabajado con usted. Ha sido un privilegio. Vamos a seguir juntos. ¿Juntos? En el proyecto. Yo sé. ¿Aran? Pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones, si la aprueba la Cámara de Diputados, de incorporarme a nuestro trabajo. Pues muy bien, esa es la información. Un saludo a todas y a todas. Gracias. Tengo el agrado. Ya regresamos y ya está, por fin con nosotros. Ya llegó y está aquí Cristian Castillo. ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Estrella de la mañana! Oigan, a ver, estábamos viendo los moppets, ¿no? No, amigo. ¿No se acuerdan que aparecían dos viejitos en los moppets? ¡Ah, sí! Y estaban entrevistando al de la Sonora Santanera, ¿no? A ver, adelante, te lo juro, eran los moppets entrevistando al de la Sonora Santanera. Ay, yo nada más de ver eso, bueno. Mira, es más, hasta para que vean que tenemos producción. A ver. Vamos a ver. ¡Echale! Ahí está. ¿A poco no parecen los de la Santanera? Sí, creo que sí. Mira, tú ponle play sin audio, mi hermano. Vamos a hacer un lipsting aquí. Dice, creo que sí, estamos aquí básicamente estrenando nuestro nuevo disco, retomando nuestro gran y único éxito, La Boa. Sí, pues. Ya se va, Yolanda. Estamos aquí de gira. Muchas gracias, este, sí, nuestro disco está padrísimo. Nos costó mucho trabajo grabarlo porque ya nadie cree en nosotros, pero bueno. Cómpralo, aunque sea en pirata, pero compre algo, muchas gracias. Claro que sí. ¡Qué barbaridad! Y el otro que realmente era como que era de la huevo, sí. De que no quiero comprar tu disco, pero bueno. Todo sí, todo sí. Y ya está en Spotify. Tiene cara de sufrimiento, ¿verdad? Sí. Oigan, pero ese cambio es como muy estratégico, ¿no? Porque era la segunda al mando del país. Digo, Olga Sánchez Cordero, mis respetos, creo que es una mujer muy preparada. La doctora, Olga Sánchez. La doctora, la magistrada. Toma Sánchez, por favor. La magistrada, Olga Sánchez Cordero. Creo yo que es una persona literal con una preparación muy, 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 muy grande. O sea, una mujer destacada, una líder. Y, pues bueno, a veces le tocó estar en desacuerdo con el presidente. Y además tenía los pantalones para decirle, pues no estoy de acuerdo. Eso es lo más padre que nos tengan claro. ¡Ay! ¿Qué está diciendo? Pero no quiero. Pero el presidente, mientras con otros, pegaba en la mesa. Con ella, ¿no? Con ella se le calmaba. Sí, con ella se le calmaba. Oye, pero entonces a Adán Augusto López va a tener que llenar unos zapatos muy grandes. Pues sí. O sea. Él era el gobernador de Tabasco. Ajá, exactamente. Él era gobernador de Tabasco. Ahora llega al puesto que deja... La Sonora Santana, perdón, no. No, Olga Sánchez Cordero. Y ella, a su vez, va al Senado de la República. Exactamente. Y quien ya la recibió, pues fue Ricardo Monreal, ¿verdad? Ya el líder de la bancada de Morena. Híjole, vienen cambios. Son cambios estratégicos para el gobierno de Morena actualmente. Y, pues bueno, se habla Dios porque la están regresando al Senado. En algunos comentarios dicen que es un cambio tenebroso y que hay aquí gato encerrado, pero... A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí se me sabe a Olga Sánchez Cordero como candidata a la presidencia de la República. Se me ve una persona con credenciales, con capacidad de decir, a ver... Y eso necesita México, una persona segura y preparada, ¿no? Y obviamente iría por el lado de Morena, ¿no? O sea, este... Claro está. Es que si te ponen a Claudia Sheinbaum, que es Alex Lora, o sea, en las... En las mañanas es Claudia Sheinbaum, en las noches se quita. Pero no tienes respeto. No, por nada tiene. Por nada ni por nadie. Ni por el presidente. No, te lo juro. Ves a Claudia Sheinbaum en la noche. ¿Y en la mañana? ¿Qué fue? Cánteme la de las piedras. ¿Me puedes cantar la de la terminal del ADO? Que vive el racano. A ver, la oída en la conferencia de prensa. A ver, mamá. Y prénde la... Un saludo. Oye, no, pero claro que me... O sea, si me dicen Claudia Sheinbaum o la Sánchez Cordero. Obviamente la Sánchez Cordero. Trae todo... Pero si va a seguir con el giro de Morena, ¿no te importa? No, por eso. O sea, si van a... Si te ponen a elegir, ella para que veas sería una mega candidata, ¿eh? Pero no te late en Morena. En Morena, claro. A nadie nos late en Morena. Ahora sí que en donde caiga. O sea, tú vas por el candidato y no por el partido. Sí, exacto. Sí. Yo siempre he dicho eso. Yo soy apartidista. Sí. Pero yo, por ejemplo, Mauricio Curi era el candidato perfecto, ¿sí? Tenía empatía, tenía seguidores, no era un candidato polémico por algún problema, alguna tranza o algo. Entonces, lo ponen y eviden desde el principio que se... Claro, y llegó derecha, ¿no? Sí, la competencia y lo que quieras, pero vamos, son perfiles. O sea, mucha gente votó por Mauricio Curi, no por el partido. Bueno, es que de hecho debemos de votar por la persona. ¿Por qué? Porque yo sí creo que la persona puede hacer un cambio real en donde se ponga, en cualquier partido y en cualquier lugar. Independientemente de los colores. Exactamente. Porque el candidato es él, la persona y la esencia es él. Exacto. Así es. Ya veremos ahí qué pasa, qué sucede y dónde estará precisamente. Oigan, resulta que la UNAM está creando un cubrebocas anti-COVID. Sí, así como lo está escuchando. Entre el aire y se acaba el COVID. Sale el aire y también se acaba el COVID. Vamos a ver esto. Es un cubrebocas que tiene ciencia, que tiene tecnología, que le hemos buscado que sea un modelo cómodo para la población. SAC-Q es un nuevo cubrebocas diseñado y fabricado por especialistas de la UNAM. Gracias a su elaboración, conformada por tres capas, dos de algodón y una central hecha con nanocapas de plata y cobre, metales que son capaces de inactivar al SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad del COVID-19. De ahí proviene también el nombre de esta mascarilla facial. SAC significa plata en maya. A su vez, Q es la sigla del elemento químico cobre. Ambos son importantes biocidas, que al mezclarse, destruyen e impiden la acción que ejercen los patógenos sobre un organismo vivo. La razón de usar estos dos metales en este momento en que tenemos una necesidad de tener una lucha contra virus, bacterias, que es el gran problema que estamos viviendo, es justamente porque ambos metales han sido muy estudiados desde hace muchos años y tienen claras evidencias de que tienen propiedades antivirales, antibacteriales e incluso antifúngicas. Lo ponemos en un grupo dentro de la idea de que son biocidas, que van a estar eliminando bacterias, virus y hongos en general. La mascarilla facial, además de matar al coronavirus, es reusable, esto con el objetivo de abatir el desecho continuo de cubrebocas, que se ha convertido en un problema ambiental. Para demostrar las bondades de las nanocapas, el equipo de la UNAM, en colaboración con el Hospital Juárez de México, estudiaron sus cualidades para inactivar al coronavirus. Trabajamos en colaboración con el Hospital Juárez, el centro de la parte de investigación en microbiología y ellos justamente hicieron el estudio de colocar el virus del SARS-CoV-2 sobre la superficie de estas capas de plata cobre depositadas sobre polipropileno y justamente lo que hacían era colocar estas gotitas que contuvieran el virus así tal cual como lo obtenían de los pacientes y entonces ver qué pasaba con este virus en la superficie. Lo que se vio es que sí, el contacto con la plata cobre seguramente daña la membrana del virus y después de dos horas el re-RNA del virus también se va dañando y va disminuyendo. Es antiviral, es antibacterial, no es un riesgo para quien lo pueda estar usando. Finalmente, la líder de la investigación indicó que SAC-Q se puede lavar hasta 10 veces sin perder sus propiedades biocidas y que además tiene una eficiencia de filtrado de 50% para las partículas más pequeñas tipo aerosol y entre 80 y 90% para las partículas de 2.5 micras. Oigan y fíjense, esto aquí en México gracias a los científicos de la UNAM, pero del otro lado del mundo, precisamente en Japón, en Japón, en Japón, hay en partícula metálica en vacuna contaminada de Moderna, esto pues Japón suspendió el uso de más de un millón de dosis de la vacuna moderna una semana después de que el distribuidor recibiera informes de contaminantes en algunos partículas metálicas. Ah, es que es el chip que dice pati navidad. Sí. Es de metal. Oye, ya. No, pero es que porque dicen que sí es verdad lo de la cuchara. No es cierto. Gente de aquí lo ha dicho y comprobado. Yo nunca lo hice, qué ridícula me voy a ver, ¿verdad? A ver. Yo sí lo hice. Ay. ¿No? Vamos a. Perdón por lo de ridícula. No, está bien, pero vamos a hacerlo por la ciencia y lo hice por la ciencia. Muy bien. A ver, por favor, esta cámara, es que el truco es el siguiente. A ver. O sea, según el ángulo de la cámara como la pongas cuando están grabando, obviamente no vas a hacer esto, haces esto. Ajá, ajá. Y dices, güey, se me está pegando aquí la cuchara, güey, no vamos. Pero hubo una señora de Tabasco, Veracruz, no recuerdo, o sea, tenía su brazo así y obviamente, o sea, seguramente tenía pegamento, algo así la cuchara. Sí, te ponen cinta. Pues sí, yo no lo hice porque dije ahí, no, obviamente yo no creo en eso. Yo, yo tampoco lo creí, pero dije, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacerlo, porque a mí me pusieron la, a mí me tocó la de AstraZeneca, entonces ya sabes, todo el revuelo y que hay que. Claro. Es más, o sea, y que los efectos, yo no tuve gracias a. Yo tampoco, a mí me, yo no lo podía, yo no podía subir el brazo. Ah, no, bueno, nada más eso. Porque duele. Sí, duele mucho, o sea, sí, me pesaba. Sí, porque duele, ese es el detalle. Nada más. Sí, 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 totalmente. Pero únicamente fue eso. Sea verdad o no. Oigan, bueno, vamos, vamos, tenías otro titular, ¿no? Sí, esto, bueno, ya hablamos ahorita de, de lo que sucedió en Japón, que encontraron esta partícula metálica, pero también en otra parte del mundo, precisamente en Brasil, hayan, encontraron el caso de un hombre que se ha vacunado cinco veces contra el COVID. ¿Cómo, por qué? Iba por la sexta vacuna. Oye, qué mentado de madre. Pero a ver, ¿eso se puede? ¿Te lo permite? Mira, es que, mira, este hombre originario, precisamente en Río de Janeiro, combinó casi todas las vacunas existentes contra el COVID. Él dijo, me hago un cóctel de vacunas aquí, me vale. O sea, es que mucha gente erróneamente hace eso. Y eso me, me, me tocó verlo aquí en, aquí en México, donde decían, es que yo me puse Astra, ah, bueno, este, la que sigue, me pongo, este, CanSino. Pfizer. O me, o me formo aunque estén poniendo Pfizer. Ahí mismo te dicen, o sea, te puedes poner, o sea, tú tienes tu derecho a, a tu vacuna. ¿A seis veces de la vacuna? No, 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 no. Tú tienes derecho a tu segunda, a tu primera y tu segunda dosis. Sí. Si tú decides que te pusiste Pfizer y te pones Astra, es tu perro, tú lo bañas. Ellos no sugieren eso. Obvio, no, pero no hay efecto. A la gente le dan su derecho de decidir. ¡Qué bueno! Pero a ver, no hay algún efecto secundario. Por eso los expertos te dicen. ¿Qué? No hagas revoltijo. Pues claro. ¿Quieres vacunarte? Bajo tu responsabilidad. Bajo tu riesgo. No te estamos negando. Pero lo ideal es que te pongas la misma que, o sea, darle un seguimiento. No, 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 pero si te pones Pfizer y luego la segunda dosis Pfizer y luego vas y te pones Seneca y luego Seneca y luego vas y te pones, o sea, ¿tiene que tener algún efecto eso o no? Mira, es que ya empezaron los estudios donde dice un estudio que los individuos desarrollan anticuerpos neutralizantes. Entonces, esto quiere decir que los esquemas de AstraZeneca y de Pfizer dice que pueden inducir respuestas inmunes con un intervalo de refuerzo de cuatro semanas. O sea, aquí te indican que es AstraZeneca más AstraZeneca. Ok. ¿Y luego? ¿Pasan cuatro semanas? Pfizer más Pfizer. Sí. O sea, esas puedes en algún momento, todavía no se comprueba, pero están en proceso del estudio de ver si se puede combinar Pfizer con AstraZeneca. Que te voy a decir una cosa, mucha gente va y se vacuna en Estados Unidos y como no se lo están haciendo válido aquí en México, llegan y se vuelven a vacunar en México. Entonces, pues, a lo mejor no pasa nada. Al igual no, pero. Es como si tomas tequila, luego vodka, luego ron, luego whisky, te pones cohete, pero no pasa nada. Bueno, pero este señor de Rio de Janeiro, o sea, él burló todos los controles de seguridad para recibir las dosis, o sea, ojo, en menos de diez semanas. ¿Las cinco veces? Sí, las cinco veces, y ya iba por la sexta. Ya mentada de madre para los que se iban, o los que necesitan. Y la gente que está también en espera. Ahora, Brasil también, hasta donde tengo entendido, no es un país donde le están así como que llegando todas las montonadas de dosis, o sea, hay gente que no alcanza. Hay gente que tiene la oportunidad de vacunarse a quien, o sea, a quien realmente lo necesita, ¿no? Además, desacompletándole a otros, ¿no? Pero este señor ha de estar como todo demasiado asustado por el COVID, entonces, ¿qué otro motivo? ¿Por cuál otro motivo te vacunarías así? Está empanicado. O sea, sí, sí, pero eso no funciona. Que no le sirve de nada, exacto. Es como los que van a la iglesia y te dicen, me voy a formar seis veces para que el padre me dé bendición, así voy a estar mal. Voy a comulgar muchas veces, claro. Ajá, y eso es falso, o sea, finalmente todo está en tu actuar, en tu acción, ¿no? O sea, todo está en la mente, si no te vas a enfermar, no te vas a enfermar. Digo, perdón, digo, yo ya me vacuné, pero por mero trámite, porque dije, bueno, me tengo que vacunar. Yo no creo en la vacuna, a lo mejor estoy mal, pero sí nos tenemos que vacunar todos. Pero es válido. Claro, es válido. Es válido decir, o sea, sí, ya voy por requisito, por lo que quieras, pero voy y lo hago. Y aporto algo a la sociedad vacunándome, ¿no? Exactamente. Pero. Pero cinco veces. Se forma así cinco veces. Ojo, estamos diciendo que esto pase en Brasil, ¿eh? No, no. Bueno, pero no hay algo que te, no hay algo que te diga, tú ya te vacunaste, tú ya no. Es que. Es imposible saberlo, ¿no? Es que no sabemos, o sea, la, la. Digo, nada más es la hojita. La forma, la forma en la que burló a la, a las autoridades, porque lo hizo. Pero es que no es que lo ha burlado. O algo que avale que ya se vacunó. Pero no está, no está registrado en ninguna computadora, o sí, porque a ti nada más te dan la hojita. Llegas y dan la hojita. No, pues yo. Al igual y nada. Al tener hojita. Pero aquí tampoco. El QR se lo han de pasar por el arco del triunfo, ¿no? Oye, Cris, pero aquí tampoco, aquí nada más das tu hojita que ya te vacunaste. No, claro, sí estás vacunando. No, 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 sí. Sí, pero cuando entras a vacunarte, no te checan en la computadora, nada más. No, pero antes de vacunarte sí te checan. Sí, sí te checan. Bueno, a mí, mi experiencia sí fue así. A mí no. Te cercioran con tu INE y van y te revisan tu... Entonces, por eso tanto el tiempo de espera entre que llegas y te sientas y que te vacunen. Lo que pasa es que acuérdate que te vacunen, digo, yo ahorita para después de los de 60 y más, el tiempo de espera son 15 minutos. Ok. O sea, te ponen la vacuna 15 minutos de que no se puso todo Lelo. Y te vas. Lleguen a Minguer a su chadra. Pero... Cuando tú llegas y te sientas. Te sientas, te piento... A ver, permítame su culpa, permítame su INE. Estás adentro de un sistema. Y ahí te checan si ya te vacunas. Y en automático. Y ojo, ya hay lugares, me enteré ayer, hay lugares aquí en Querétaro que ya están empezando a pedir el certificado de vacunación. Sé que todavía no es una regla. Lugares, ¿te refieres a trabajo? Trabajos, transporte, un lugar donde dan terapias. Ajá. Muy bien. Está bien. El que venga, si no trae su certificado de vacunación, no hay servicio. Está bien. Mira, es que... Qué chingón. Para que las redes se vacunen. Claro, claro. Que a partir de ahora ya se vuelva un requisito. Y no es, o sea, no es por la persona que va a trabajar otro, es por los demás. O sea, hay que ser también conscientes por los demás. Claro, hay que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Exacto, o sea, hay opiniones encontradas y hay gente que todavía no se quiere vacunar por diversas situaciones. Porque no creemos en la vacuna, hay muchas personas que no creemos en la vacuna y desgraciadamente yo me incluyo, pero bueno, ya cumplí conmigo y con la sociedad, pero sí hay que ser responsables y hay que vacunarnos, creas o no. Y también existen los mitos, como hace unos días también lo comentaba, en Estados Unidos está habiendo gente que no se quiere vacunar por creer que la vacuna tiene un chip con la marca del diablo. Gracias, Pati Navidad, te amamos. Bueno, bueno. Gracias, Pati Navidad, te amamos. Oye, tenemos tiempo para otro día. No, ya nos vamos a ir a una pausa comercial. Tenemos una pausa comercial. Regresamos. Tenemos mucha más información aquí en La Desmayanera. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas gálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. ¡Azul! ¡Chau! ¡Gracias por ver! 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 el alto. Ahí lo tenemos en pantalla justamente. Exactamente, el horario va a ser de 10 a 1 de la tarde y van a ser 200 reactivos por cada lugar, entonces los requisitos, bueno pues que tenga perro que escota que no tiene perro, hay que llevarlo si no tienes, pues acá no lo que quieras bueno, tienen que pertenecer a la delegación de Pigminio González, tienen que llevar correa o transportadora eso es muy importante porque luego también se ponen agresivos algunos hay que decirle al público que esto es muy importante porque, a lo mejor tu perrito usted no sabe pero dices, es que mi perro es bien tranquilo pero resulta que cuando huele otro perro se ponen celosos o algo así y no que se pongan agresivos es una reacción natural de los perros como que entre ellos se huelen y no, es mi espacio y nadie me hace daño entonces el control de la jaula o de la correa es de mucha ayuda no es que los perros sean violentos para que también quede claro es una naturalidad que tienen de marcar de alguna manera su territorio su espacio entonces hay que ser dueños responsables y siempre traerlos con una correita o con su transportador y también por seguridad se te pueden salir se pueden escapar y por cuidarlos a ellos si ha pasado que se han ido gatitos hay que llevar su bolsita por si hacen sus heces claro oye pero a ver una pregunta ahorita dices que tienen que pertenecer a la delegación si yo no tengo credencial de Querétaro no puedo llevar a mis perritas un recibo un recibo un comprobante de domicilio ok ok y ahorita dijiste para que los queretanos adopten y si yo no soy queretana pues también puedo adoptar si ya eres queretana bueno yo soy tamaulipeca mucha honra a todos nos pasa pero si yo creo que 40% de la población somos de si verdad de diferentes lugares pero que nos han adoptado y nos hemos adoptado gracias porque queremos claro estamos muy felices aquí bueno y las mascotas deben ser mayor a 3 meses y que hembras no estén gestando ¿no? ¿se pueden vacunar si tienen rabia? cargadas o tienen que ser que no tengan rabia y como prevención o si un perro tiene rabia ¿lo puedes vacunar? no si tiene rabia o sea no tienes problemas pero se puede vacunar o no o sea o no o se trata primero y luego se vacuna no no creo es preventivo o sea la vacuna es preventiva o sea si un perro ya tiene rabia más bien con la rabia tienen que darle el tratamiento y después ya está con un veterinario o que llamen al control animal del municipio para que les asesoren que es lo que tienen que hacer ahora si el dueño del perro es el que tiene rabia vacúnenle y muy importante que lleven su cubrebocas claro ah si si no llevan cubrebocas no se vacuna es como si no hay manitas limpias no hay así es ¿verdad? si así es y su comprobante de vacunación Cristian y su comprobante oye si sabes que yo de vez es importante empezar a decirle al público hay que cargar con el comprobante de vacunación como algo responsable del tema de COVID es un certificado que tengo es que platicamos hace tiempo que el gobierno federal ya está emitiendo a los que ya tienen la dosis completa ya ya sea de CanSino que es una sola dosis o de cualquier otra pero hasta que no tengas la segunda no te lo dan no te lo dan para los lugares públicos y principalmente cerrados claro para protección de los meseros y para tranquilidad de todos de los comensales del que te recibe el coche o sea es un tema de seguridad para todos y no es un tema así de exclusividad claro lo tenemos que hacer ya empezando responsabilidad por nosotros y por los demás y ya tiene que ser una costumbre porque eso de la vacuna ya no sabíamos del tema pero la vacuna va a tener que ser cada año o sea es como la influenza no es que la influenza nos hemos relajado pero el COVID viene más fuerte más agresivo hacia las personas a los seres humanos y va a tener que ser cada 8 o 12 meses que nos estamos vacunando ni creen que es más la única vez y es que ya hay cada vez más variantes también ya está la variante lambda ya viene la segunda dosis de CanSino que supone que nada va a ser a una viene un refuerzo entonces digo hay que cooperar hay que aportar hay que también ser dueños responsables si tenemos mascotas hay que llevarlos a vacunar es muy importante porque es parte de salvarles también la vida a ellos del tema de rabia del tema de otras enfermedades que les puede dar también que son parte de la familia claro totalmente de acuerdo están en el entorno familiar exactamente es correcto bueno ellos si son parte de la familia yo si yo sé que tú dijiste pero que después tomaremos pero si te duele horrible imagínate que se te vaya a morir si sufres si sufres muchísimo pero bueno Alex muchísimas gracias gracias a ustedes muy amables tenemos pendiente hacer programa ya si tenemos pendiente nos vemos aquí el lunes aquí nos vemos señores y señores nos vamos rápidamente a ver esta nota o tenemos que ir a pausa sigue nota bueno vamos rápidamente con esta nota de los perros que salvaron ahorita que estamos hablando de rescataron estos perritos abandonados no son dos ni cuatro ni ocho el matrimonio de Irma Treviño de 70 años y Juan Manuel Gómez de 71 cuidan hoy en su finca a 11 perros pero no se tratan de mascotas que han vivido siempre con ellos la familia los ha rescatado a ellos y a decenas de perros más en los últimos 20 años luego de que fueron abandonados por sus antiguos dueños en la huasteca la tarea no es fácil ambos cuentan que tienen que comprar 50 kilos de croquetas por semana por lo que también están en busca de quienes los puedan adoptar para aligerar la carga con la situación de la pandemia actualmente se ha acrecentado el problema de que la gente viene y abandona a sus mascotas aquí en el cañón de la huasteca viene los amarra en uno de los cañones de los tantos que tenemos por aquí y los deja abandonados a su suerte desde la primera en llegar Frida y hasta el más nuevo Cronos tienen nombre y cuidado gracias a ellos pero ambos exigen mayor control en el parque para evitar que sigan aumentando los casos de abandono y en estos 30 años que hemos estado viviendo aquí hemos tenido máximo de 14 a 16 perros en un momento dado quiere decir que a lo largo de todos estos años yo creo fácil hemos superado los 50 perros y con nombre todos tienen nombre ¿por qué? porque cada uno tiene su personalidad aunque la familia cuestionó al municipio de Santa Catarina por un programa para prevenir el abandono las autoridades solo les explicaron que se aplican multas sin embargo Irma y Juan Manuel consideran que la falta de vigilancia en el parque no permite sancionar a todas las personas que abandonan a sus perros ambos invitaron a los visitantes del parque a concientizar sobre el cuidado animal y erradicar el maltrato a las mascotas señoras y señores Sarita Rocha buenos días hola llegué el día de hoy tráfico intenso en las 5 de julio bueno también por la parte de atrás por viñedos hubo también dos accidentes uno estuvo muy fuerte llegó un trailer por la parte de atrás un coche y otro fue nada más por alcance pero si estaba el tráfico detenido y todos como locos manejando y rebasando después espérense a lunes espérense a lunes eso va a ser un caos un verdadero caos bueno algunas personas van a empezar en línea y hasta el otro lunes empiezan presencial oye si para que tomen precauciones si 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 oigan vámonos rápidamente momento de ir con mi queridísimo Arturo Maximiliano no sin antes recordarles tenemos un hashtag el día de hoy mi serie favorita es ahorita lo discutimos abro debate con Arturo Maximiliano a quien saludo con mucho gusto mi queridísimo Arturo buenos días como estas como están Sarita como están Cristian aquí con el gusto de platicar con ustedes también viendo este tema de los perros bien importante que bueno que traen ahí este tipo de campañas y bueno pues el número de perros callejeros y perros lamentablemente maltratados pues lo único que indica es o la gran civilidad de la gente que vive en las ciudades o la gran irresponsabilidad entonces este entre menos perros callejeros veamos y mejor cuidado se les dé pues quiere decir que como sociedad también estamos avanzando yo no conozco ningún país que admire ninguna ciudad que le tenga yo este bueno pues que tengas toda esa sensación de estar viviendo en un civismo importante donde te encuentras perros abandonados o perros callejeros entonces este pues bueno que bueno que lo hacen y este pues en otros temas que no tienen que ver con los perros necesariamente salvo mejor opinión ¿verdad? claro pues el tema de la política el tema de los números se va a aprobar el presupuesto eso se espera ya empieza el nuevo congreso la nueva cámara baja los que fueron electos justamente junio pasado y que conforman este grupo de 500 diputados que tienen una facultad que no comparten con los senadores en este sistema bicameral donde hay una cámara de origen y otra cámara revisora el presupuesto de egresos de la federación lo que se gasta en gobierno federal en distintos programas de puede ser de educación de salud de infraestructura de deporte de cultura bueno todo lo que viene presupuesto de egresos que es lo que se va a gastar el gobierno federal en un año pues lo aprueba como una facultad exclusiva la cámara de diputados entonces ellos toman protesta ya este fin de semana y el día 8 de septiembre les llegará la propuesta del paquete fiscal que también contiene la ley de ingresos esa sí la ley de ingresos esa sí va al senado y otros elementos de políticas económicas el precio promedio del barril el tipo de cambio pero bueno pues en lo que toca el presupuesto de egresos tendrán que discutirlo y aprobarlo por una mayoría simple en esta legislatura ningún partido por sí mismo tiene la mayoría absoluta no este que es el 250 más uno que se requiere para aprobar el presupuesto y entonces pues habrán de hacer justamente un trabajo de alianzas para lograr que se apruebe o algunos otros a lo mejor que se apruebe en otros términos o que se rechace la propuesta que haga el gobierno federal que viene bueno pues directamente el presidente de sus secretarios y que presente secretario de Hacienda y se trata de una pues un planteamiento que equivale ni más ni menos a seis a seis ahí va la cantidad para quien la quiera tener ahí el dato son seis billones doscientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis millones doscientos mil pesos lo que se aprobó en el presupuesto para el dos mil veintiuno y bueno pues seguramente será una cantidad similar la que esté ahora por por aprobarse para el dos mil veintidós y ver cuáles son las prioridades de gasto y cómo se debate este este presupuesto que deberá quedar ya listo el día quince de noviembre de acuerdo con la ley a veces de repente ya hay algunos truquitos de la de lo que le llaman de tener el reloj legislativo que a veces aunque no lo aprueban el quince pero dicen no pues como no se ha acabado la sesión del quince pues para nosotros para efectos legislativos sigue siendo quince y por lo tanto se aprobará en tiempo y forma no esto ya lo han hecho en otras ocasiones lo que le llaman parar el reloj legislativo y bueno les doy los números cómo quedaron finalmente los diputados Morena con ciento noventa y ocho PAN con ciento catorce el PRI con setenta el verde con cuarenta y tres el PT con treinta y siete movimiento ciudadano con veintitrés y PRD quince Morena con los aliados que ha hecho pues el trabajo legislativo que son el verde y el PT podría lograr hasta doscientos ochenta y ocho diputados y esto sería suficiente para aprobar el presupuesto pero veremos cómo cómo se da esta esta discusión de los dineros en México tan importante que es justamente pues saber en qué se va a gastar el dinero el gobierno federal y también qué va a comprar no porque muchas empresas mexicanas también están pendientes y particulares del gasto porque bueno pues nosotros también le vendemos al gobierno servicios productos y bueno pues es importante saber cómo viene el gasto federal no solamente para el gobierno sino para toda la economía en México Arturo Maximiliano como siempre importantísimo el tema de los dineros y como bien dices saber en qué se va a gastar qué va a suceder pues hay que estar muy al pendientes así que estaremos muy al pendiente de lo que tú nos digas a nosotros querido Arturo te mando un abrazo muy fuerte amigo igual para ustedes un fuerte abrazo oye Arturo Arturo perdón que te interrumpa mi serie favorita es yo puedo decir cuál es la de Arturo Maximiliano ha de ser Billions ah bueno Billions Billions es muy buena ya sabía a ver oye mi primer planteamiento de serie favorita es una que si acaben caray porque luego las dejan a a medio este a ver yo voy a hacer rápido bueno voy a decir varias los Tudors es muy buena que dicen que no se acabó pero bueno tiene los Borja este de Soprano 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 es muy buena buenísima si 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 y ahorita estoy viendo una que se llama Ozark que es de unos una familia de que lava dinero para el narco mexicano una familia que vive en Estados Unidos pero bueno son temas ahí que luego dan ideas medio raritas en ciertas épocas pero pues si y recientemente vi Game of Thrones que supuestamente es una de las series más importantes de la de la de la historia o quizá la más importante y también es buenísima como para encerrarse los fines de semana y y echártela lo más rápido posible ¿sabes cuál creo que te va a gustar Arturo Maximiliano? la de Sutz la ley de los audaces vela fíjate que la empecé a ver la empecé a ver este y y bueno pues ahí voy creo que la me quedé como en la segunda temporada pero si es muy buena la de abogado de Sutz que sale la que ahora es bueno ya es renegada era de la realeza fíjate tanto trabajo que le costó entrar a la realeza y luego anda renunciando hombre pero bueno pues así es de Contreras esta esta Megan Merkel ¿no? así es abrazos Artur abrazos para ustedes igual bye excelente fin de semana señoras y señores nos vamos rápidamente una pausa regresamos falta hablar de sexo contigo querétaro es orgullo yo de méxico vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad construimos el centro Alameda un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo estadio olímpico querétaro un centro de arte emergente un polideportivo y un estacionamiento subterráneo 6 años contigo Pancho Gobernador Inderec este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Tierra Noble Curquilla el desarrollo sustentable que lo tiene todo invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece centro de ciudad casa club lago natural salón privado capilla alberco olímpica gimnasio sauna spa canchas deportivas decídete hoy ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curquilla en SM Radio estamos preparando algo muy especial para ti no te lo pierdas va a estar Jaidar Fernández y Carla Garfias así que acompáñanos porque juntos somos más al despertar soy Monica B y te quiero invitar a que veas el programa El Poder del Ser donde te compartimos temas de autoconocimiento conciencia liberación emocional sanación y temas holísticos todos los jueves a las 12 en punto por SM Radio ¡Suscríbete al canal! Hola a todos ya es viernes y nosotros nos vamos con toda la información vial déjame comentarte que hay incremento el tránsito en Boulevard Bernardo Quintana de Avenida Corregidora a Paseo de Loma Dorada con carga Avenida 5 de Febrero esto de Avenida Coahuila Avenida Zaragoza carretera 57 va lento de Paseo Quintas del Marqués Avenida Corregidora no te recomiendo Avenida Piedela Cuesta ya que va lento de calle La Calma a Calzada de Belén el clima para el día de hoy es un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 15 grados se espera una máxima de 26 y una mínima de 14 por último déjame recordarte que si vas a viajar a la Ciudad de México no circulan los vehículos con holograma 1 y 2 en gomado azul terminación 9 y 0 y esto es todo por el día de hoy que pases un excelente fin de semana gracias y hasta el lunes El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy se prevé que la amplia circulación de la tormenta tropical Nora se localice al sur de las costas de Colima y Michoacán lo que generará probabilidad de lluvias fuertes e intensas acompañadas de actividad eléctrica sobre entidades del occidente e intensas atorrenciales en el sur de México las cuales podrán generar deslaves e inundaciones también se pronostican rachas muy fuertes de viento y oleaje elevado de hasta 5 metros de altura con probables trombas marinas en las costas de Jalisco Colima y Michoacán y de 2 a 4 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca por otra parte la tormenta tropical Ida en el mar Caribe se aproximará al occidente de Cuba y al canal de Yucatán en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el Golfo de México y la sonda de Campeche ocasionarán chubascos en el oriente y lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y sureste de la República Mexicana así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado de hasta 2 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenos días comenzamos los espectáculos del día de hoy con Yalitza Aparicio ya que fue tendencia porque apareció en la portada de El México en la edición precisamente de septiembre y lo vemos en la revista vistiendo marcas de lujo como Louis Vuitton y Cartier además compartió estas fotos en su Instagram y puso como descripción que lo importante es ser feliz recibió comentarios felicitándola por parte de sus seguidores y de algunos famosos entre los que destacó Eiza González recordemos que Yalitza es la primera mujer mexicana indígena nominada a un Oscar como mejor actriz siendo un gran talento mexicano está en la película Roma por otra parte nos vamos con Netflix quien compartió los nombres de quienes formarán parte de la tercera temporada de Luis Miguel la serie donde veremos un romance del sol que se dio entre 1998 y 2001 con Mariah Carey quien en su libro biográfico lo describió en su primera cita como romántico espontáneo y extravagante además en esta lista revelada pues vemos a personales como J.D. Wendt Plutarco Asa Sebastián Zurita Carlos Ponce Alejandra Ambrosi Miguel Rodarte Mauricio Abad y Antonio Mauri quienes formarán parte de esta tercera temporada y finalmente tras más de un año de noviazgo y esta semana siendo tendencia y redes por un supuesto rompimiento ya Belinda dio detalles a Venga la Alegría sobre su nuevo dueto con su novio Cristian Nodal en el que comentó que están felices además que el público ha estado esperándolo con muchas ansias ya tiene el nombre de la canción se llama Por el resto de tu vida y aunque ya está listo para revelarse aún no tienen fecha para el estreno con respecto a los rumores de por qué ya no aparecen sus fotos en el Instagram de Cristian Nodal pues ya el cantante dijo que Speedy González es su personaje favorito se identifica con él porque su carrera ha sido muy rápida y realmente lo deja cuando va a sacar algún material nuevo o alguna noticia entonces nada que ver que hayan terminado pues hasta aquí los espectáculos de hoy muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana hola como están buenos días iniciamos con las noticias de deportes noticias en cuapa y es que Renato Ibarra entrará al quirófano ya que el jugador sufrió una lesión en un tendón dañado el cual requiere cirugía se habla de que estará al menos tres meses fuera de actividad con el conjunto azul crema apenas había vuelto a tener acción con el conjunto de las águilas donde colaboró con un gol ante Tijuana ante esta situación y las bajas recordemos que suplió a Leo Suárez fue una decisión que se tomó pues ahora con la baja de Renato Ibarra la directiva buscará un refuerzo porque quedará disponible una plaza de extranjero se habla de que buscarán a un jugador con opción a préstamo no quieren comprar apenas este jueves anunciaron que el jugador Nicolás Castillo salió del equipo fue a préstamo al fútbol brasileño y buscarán que llegue un jugador con las mismas capacidades de Renato Ibarra ahora nos vamos a otra información y es que hay mucha información que ha dado vuelta alrededor de la FIFA ya que esta semana los dirigentes de la Premier League dieron a conocer que no prestarán a ningún jugador para la próxima fecha FIFA en las selecciones que se encuentren en la lista roja de COVID ante esta postura algunas ligas como la española e italiana tomaron la misma decisión el presidente de la FIFA infantino se manifestó al respecto pidiendo que no pongan trabas para prestar a sus jugadores tanto que le hizo el llamado al primer ministro del Reino Unido para facilitar el regreso a estos jugadores hasta el día de hoy solo la liga española se ha manifestado mencionó que estas restricciones solo aplicarán para el área de Conmebol se esperan que en los próximos días las demás confederaciones den alguna postura oficial y que la FIFA tenga una resolución para que ninguna liga ni tanto la española se niegue a prestar jugadores a la Conmebol tendremos la información aquí en SM Radio ahora pasamos a la última información noticias de luchas y es que sabemos que uno de los luchadores que más reconocimientos que tiene en México es Alberto el patrón ahora que se ha incursionado también como promotor anunció que este 26 de agosto hará una función llamada hecho en México mismo que será en el Pepsi Center entre las figuras que estarán están Elia Park Cinta de Oro Carlito Colón Pentagón Cero Miedo Tejano DMT Azul Averno y el Toro Rush entre otros Alberto ha hecho esto para reunir a los mejores luchadores y ha tenido una buena respuesta del público esperemos que el día de la función sea la misma respuesta de la afición esta es la información de deportes nos vemos la próxima semana de la aficionada de la aficionada Veintiún millones si no pensabas compartir, amor mío. Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Le hice que no me iba a dar cuenta. Voy a llamar a la policía. Estás loca completamente. Es mejor que no lo hagas dando. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. ¿Ahora vas a darnos el dinero? ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Un cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas gálidas. Si tienes dudas, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Recuerda, la vacuna es segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Oigan, rápidamente, Adri, hablemos de sexo. A ver, la semana pasada hubo una tarea pendiente, rápidamente. ¿Se hizo? Bueno, quiero saber si hicieron esa tarea. ¡Empezamos de mi lado izquierdo! ¡No, no, no! Bueno, pero hay que decir cuál, hay que decir cuál. La tarea era sexo oral. Esa era la tarea. ¿Lo hicieron o no? ¿Lo hicieron? Bueno, pues es que yo no tengo pareja, perdón. Pero bueno. ¿Contorsionismo? Y no me lo puedo hacer sola, ¿verdad? O sea, no, a ver. Yo sí conozco varias personas que son como contorsionistas y solitos, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿estás de acuerdo que, o sea, o sea, o sea, como. No entredía. Por eso te digo. Pero, o sea, pero incómodo. ¿Quién sabe? Entonces, hay que saber. Porque, pues, ¿quién no auto practica? A ver si si alguien. No va a ser tan malo. Sí. Ah, no, bueno, pues seguramente porque, pues, sí, mucha la necesidad. Exacto, exacto. Pero bueno. ¿Hicieron la tarea? Bueno. Yo sí. ¿Tú sí? Muy bien, bravo. Muy bien. Muy bien. Yo soy cumplidora también. ¿Tú también? Muy bien. ¡Sale, rucha! A ver. Yo nada más, no dije nada. No, pero también lo hizo. Dijo, disfrutado. ¿Cari, lo hiciste? Maestro, pongo mesero. ¿No lo hiciste? No, pero. Ay, Cari. No, bueno. O sea, de mí se justifica, pero desde que llegaron a ser punto que casi querías. No, 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 por favor. Ay, qué bárbaro. Pues sí. ¿Por qué luego no quiero contestar ese hombre? Es terrible. Es terrible, claro. Pero yo les quiero poner. Estamos hablando de más serio. Como ya no tenemos tiempo, yo sí quiero ponerles una tarea. Y es una tarea bien bonita y es una tarea que pueden hacer todos. Ok. Tengan pareja o no tengan pareja. Yo quiero que este, esta semana se sientan seguros y seguras de su cuerpo. Ok. Muy bien. ¿Le ponemos un candadito? No, no. O sea, quiero. O sea, se hace candado solo. Sí, mira. Y debe ser mafrodita. Se hace candado solo. No, fíjate, fíjate lo que van a hacer. O sea, Cristian. No, no, no. No, fíjate lo que van a hacer. Ya no le voy a hacer caso a este señor. Si no tienes pareja, vas a, vas a ponerte una ropa sexy, chiquita, chiquita, ok. Hombres y mujeres, habla de los dos. Hablas a la noche, habla Karen. Chiquita. Y te vas, no, ignórenlo. Y te vas a poner en el espejo, te vas a ver en el espejo y te vas a voltear de atrás, del lado, de frente y te vas a ver y te vas a ver linda, lindo, bonito, guapo y para que estés segura de ti mismo y de tu cuerpo, ¿no? Que empieces a apreciarte como eres y lo que eres y a gustarte a ti mismo. Sentirte sensual, sentirte atractiva. Segura. Sentirte bonita, segura. Amarte así como eres. Claro. Y no importa si hay celulitis o la lonjita, quiérete, quiérete mucho. Eso es parte de la vida. Y te voy a decir una cosa, yo creo que como te sientes, eso lo vas a expresar. Lo proyectas. Eso lo proyectas. Y también tómese fotos. Ayer platicábamos, ayer en tu programa donde amablemente nos invitaste. Sí. Y decíamos, siempre hay que procurarnos, hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Hay que procurarnos, hay que vernos bien para nosotros mismos. Porque lo que hacemos para nosotros mismos lo proyectamos. Y eso nos da seguridad. Y que es más importante que ti mismo. Oye, esto me combina, esto no me combina. Hoy me voy a poner este zapatito, me voy a poner por si me besa, por si me brosa, por si se pasa. Por si se pasa. Claro. Todo, para estar presentables, para que sea rico el... Y aunque no estés con nadie, Cristiana, aunque no vayas a ver a nadie, para ti misma es bien bonito en la mañana verte al espejo y sentirte sexy, sentirte guapa, sentirte... Claro. Exacto. ...perfazo y sentirte pelazo. Y diría la niurca, y si toca hacerse el amor solitos, hacerse lo con ese gusto y ese sexy de que te... Claro, y sensual. Claro. Claro. Pon la musiquita, pon lo que quieras a ti misma. Eso es en el caso que no tengan pareja. Copita de vino, apapacho. Sí, pero si tienes pareja, sí, claro, si estás sola o no, todo, la musiquita, la velita, el vinito para ti misma es increíble. Ajá. Con mayor razón. Si tienes pareja, claro, si tienes pareja, hagan lo mismo, pero hay muchas veces que les da pena su cuerpo, te da pena tener celulita y la lonjita, lo que sea, que no te dé pena. También sal con la misma seguridad que tú eres y de lo que tienes con tu pareja. Y vas a ver qué diferencia ella va a reaccionar. Apenas la esposa del nepe. El amor propio va más allá del espejo. Claro. O sea, es, empiezas por ti mismo y ya después los demás. Exactamente. Y no necesitas tener a alguien para sentirte bonita, para sentirte atractiva, para sentirte bien. Necesitas sentirte bonita y atractiva para ti misma, que es lo más importante que tenemos a ti misma. Es correcto. Es correcto. Ahí está la tarea entonces. Ahí está la tarea. Siguiente semana tenemos que dar resultados, ¿ok? Sí, 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 y tenemos un tema muy padre la siguiente semana. ¿De qué vamos a hablar? Inseguridades en el sexo. ¡Auch! ¡Auch! Me parece más que perfecto. Sí. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias. ¡No, miseria, miseria! ¡La serie! ¡Más allá, rápidamente! ¿Mi serie favorita es? La ley de los audaces de las chicas del cable. Este, Grey's Anatomy. Me voy a elegir 90-210 Friends. Por supuesto, de Friends. ¡Ya córpale a mi chavo! Gambito de dama. Gambito de dama. Chapo, por supuesto. Por lo largo de encima. Excelente, una excelente serie. Monarca. Monarca. ¡Maravillosa! Buenaza. Chapo, la reina del sur, club de cuervos, control Z y... A mí me gusta la esclava blanca. Monarca, vivir sin permiso, Lucifer. ¡Ay! A mí también me encanta. ¡Ay, Lucifer, Lucifer! ¡Y no sé qué es lo de la sección! Viernes de ponerle su salsa a los de tripa y hacerle... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 acá! ¡Y beso, Peyoyesco! ¡Los vamos! ¡Cómaros! ¡Besos, feliz! ¡Buyese mucho! Hasta el lunes, 8 de la mañana, aquí en S&M Radio. Cambio fuera. Beso, Peyoyesco. Láveselo, porque si no... Si no, Fuchi. ...el encuentro, vas a ver a Fuchi. ¡Ay, blanca!